Hola mis queridos amigos del mundo de la perfumería, en esta ocasión te vengo a traer una nueva opción para que puedas descubrir y sobre todo si te gusta llamar mucho la atención y sobre todo también si te gustan recibir muchos, muchos cumplidos. Y en este caso te recomiendo Guay Le Parfum, una fragancia hermosísima. Sobre todo si te gusta mucho lo que es la línea de Guay de Ypsalogan. Acá vamos a encontrar como notas predominantes las notas de pomelo, las notas de manzana, la lavanda, el geranio, un aroma extremadamente agradable, un aroma también un poquito más nocturno y formal. Un aroma que te va a llenar de cumplidos y sobre todo si te gusta llamar mucho la atención, te gusta salir con tu pareja, te gusta ir a citas románticas, esta es una opción a la cual nadie se va a resistir. Así que te la recomiendo para que puedas analizarla y una excelente opción para poder resaltar muchísimo más tu personalidad. Así que Guay Le Parfum, una joyita.